Bueno, por supuesto, Dani, que ni bien se conocieron los anuncios, los trabajadores, los empleados de la Administración Central de la Provincia de Mendoza se preguntaban si este bono los iba a alcanzar. Y nosotros decíamos en el anticipo que no va a ser el caso de la Provincia de Mendoza porque está alcanzada por la cláusula gatillo. Pero para que lo entiendan, lo va a explicar el Ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, que de alguna manera se muestra satisfecho con las medidas y con el anuncio que hizo el Presidente Macri, pero aclarando de alguna manera cuáles son los puntos que le competen aquí a la Provincia de Mendoza. A ver, más que satisfecho, una vez que, bueno, conocidos los resultados del día domingo, la gran incertidumbre, o sea, la gran falta de confianza que se vive en Argentina, estamos observando la complejísima situación económica, la ya compleja situación económica, cómo se agrava lunes, martes y el día de hoy inclusive. Y, bueno, esperamos mucha volatilidad en los próximos días. Dicho esto, con esta devaluación claramente va a tener un efecto en los precios. Ya creo que cualquier mendocino que va al supermercado lo está observando en los precios, algunos problemas incluso hasta de abastecimiento. Entonces, en ese sentido, prefiero no decir celebramos, pero son oportunas las medidas porque hay que paliar la situación de la gente. Esto es un nuevo impacto al bolsillo, lo que comienza a suceder a partir del día domingo y, bueno, hay una obligación de procurar recomponer un poco los bolsillos de la gente y a eso las medidas mínimas no imponibles, el bono. Y, por otro lado, tratar también de alivianar la situación de las pymes, por dos lados. Por el lado de reactivar algo el consumo, que eso se logra recomponiendo el bolsillo de la gente y luego, bueno, descomprimiendo un poco sus obligaciones, por ejemplo, los temas de AFIP. Eso lo digo respecto de los asalariados y, bueno, luego algunas otras como la Asignación Universal por Hijo, las becas. Ministro, bueno, de público conocimiento, es que la gente quiere más plata en el bolsillo. ¿Por qué los mendocinos no van a recibir este bono extra de 5.000 pesos que anunció el Presidente? Bueno, a ver, seamos muy claros, los mendocinos van a recibir más plata en el bolsillo. Los mendocinos van a recibir, bueno, van a no tener que pagar esta parte de los aportes patronales, eso va a tener una incidencia en los salarios de los mendocinos. Al corregirse el mínimo no imponible, no de todos, pero de los muchos mendocinos que pagan ganancias, va a tener una mejor situación y eso alcanza los aportes patronales y el mínimo no imponible a la totalidad de los trabajadores mendocinos. ¿A qué apuntan estas medidas? A palear el impacto inflacionario. En el caso de la provincia de Mendoza, los empleados públicos provinciales, absolutamente todos, tienen una cláusula que, bueno, afortunadamente, con mucho esfuerzo lo pudo hacer la provincia, con mucho esfuerzo trabajando en tener una planta adecuada, achicando la cantidad de empleados, trabajando en reordenar muchos gastos, aún bajando presión impositiva, bueno, de mantener intacto la capacidad de compra de los empleados públicos. El empleado público hoy tiene exactamente la misma capacidad de compra y aún con estos precios, con un pequeño rezago, porque la inflación de estos días, este gran lío que estamos viviendo, la vamos a ver en septiembre, los sueldos de septiembre van a tener esa recomposición. Hoy el empleado público tiene la misma capacidad de compra que tenía en diciembre del 2017. Lamentablemente hay muy pocos sectores de la economía real que pueden decir lo mismo, sino ninguno. A pesar de ello, que se entiende perfectamente lo que quiere decir, no se extrañe que los gremios vengan y de alguna manera le reclamen un bono extra, a pesar de esta situación o una nueva actualización salarial. Es una situación muy complicada a nivel país, que además también requeriría la responsabilidad de todas las partes, los gremios lo mencionás, pero por sobre todo de la oposición, realmente es una situación muy preocupante, que bueno, a la llama a la situación económica, que creo que es la que derivan los resultados del día domingo, bueno, el resultado del día domingo la agrava aún más y eso está a la vista, que es lo que ha pasado el lunes, martes, está pasando hoy e insisto, probablemente lo sigamos sufriendo, entonces requiere mucha responsabilidad de todas las partes. Hablemos de Fernández como candidato, que fue el candidato con un 47%, el más votado, y bueno, creo que hay una obligación de brindar señales claras. A ver, hoy el problema es, el económico existió siempre en Argentina, aún más estos días, pero el problema de hoy es de confianza y es producto de lo político. Entonces, ¿hay medidas paliativas como estas? Sí, por supuesto, pero se va a solucionar o empezar a solucionar el día que con responsabilidad, la obligación obviamente es del oficialismo hoy, pero la oposición también asuma la responsabilidad que tenga. De hecho, Cornejo le pidió trabajar juntos. Sí, Dani, con esto quería cerrar. Sí, 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 te queremos agradecer mucho que nos has atendido y también el móvil que estás haciendo desde allí, desde Casa de Gobierno, y muchas gracias al Ministro Nierie por haber respondido rápidamente a lo que está ocurriendo a nivel nacional. Muy amable.